Hola, les damos la bienvenida a todos nuestros seguidores de la Nación. Qué bueno poder saber que ustedes están aquí acompañándonos. Les queremos contar que el día de hoy vamos a hablarles un poco sobre el Centro Internacional de Maquinaria Pesada. La idea es que usted se quede hasta el final porque le vamos a contar todo lo que usted quiere saber, por lo menos las jornadas que pueden estudiar. Incluso les doy un detalle, pueden estudiar hasta los días domingo, las personas que de pronto estudian o trabajan y tienen otras ocupaciones de lunes a sábado. Les queremos contar también nuestros programas, mejor dicho, absolutamente todo, cómo se maneja la parte teórica, la parte práctica de los programas que tenemos en el Centro Internacional de Maquinaria Pesada, nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos, ya se las vamos a decir. Lo importante es que usted se quede en este en vivo y pueda disfrutar de toda esta información que seguro le va a servir muchísimo. En el Centro Internacional de Maquinaria Pesada podrás encontrar el técnico en operación y mantenimiento de equipo pesado. Se estudia un año, la cual puedes encontrar y ver las máquinas retroexcavadora, vibrocompactador, minicargador, motoniveladora, excavadora hidráulica, todo esto lo verás en un año en el técnico en operación y mantenimiento de equipo pesado. Estas cinco máquinas podrás encontrar en la parte teórica y la parte práctica. Tenemos unos horarios especiales para todas las personas que puedan estudiar, tanto entre semana o los fines de semana, incluidos los días domingo. Estamos certificados por la UNAC, la Norma Internacional. Recuerda que te puedes inscribir y hacer parte del Centro Internacional de Maquinaria Pesada. Tenemos dos partes para que puedas venir a estudiar, que es la financiación o de contado. De contado puedes tener el 30% de descuento. En el Centro Internacional de Maquinaria Pesada están abiertas las inscripciones. Técnico en operación y mantenimiento de equipo pesado. Tenemos otros técnicos como Tránsito y Transporte, Robótica, Diplomado de Supervisor de Equipo Pesado. Estamos ubicados en la calle Sexta, número 910, frente al Parque de la Música. A los números que nos puedes marcar, 311-534-5988, 311-534-5988 o al 322-761-4866. O visita nuestras redes sociales en Facebook, estamos como Centro Internacional de Maquinaria Pesada. Les queremos agradecer por hacer parte de este en vivo, de esta transmisión de Centro Internacional de Maquinaria Pesada. Por acá los estaremos esperando y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Centro Internacional de Maquinaria Pesada. Chao, chao.